Tú tienes un lugar en mi cora, ¿dónde vas a estar? Por toda la vida, corazón, también en mi mente un montón Es que tienes un lugar en mi cora, vas a estar un montón Lo sabes, mi amor Le dedico la luna a mi hermosa estrella Y no escuches lo que dicen pa' mi, eres bella Eres perfecta por fuera, y más perfecta por dentro Y no escuches lo que dicen pa' mi, eres bella Bella es interior, de eso se trata el amor, no existe la perfección Y si lo es, pues eres tú, baby Y si lo es, pues eres tú Buen día, me he parado aquí en la calle para daros unos buenos días Obviamente voy hacia el kiosco de Rosa y voy con el carrito con Rubén Los nenes están malitos Ayer fueron al cole las nenas y la verdad que no, que no tenían que haber ido Pero se pusieron muy pesadas con el tema de la excursión A mí me supo mal, la profesora también me escribió un email para decirme que fueran Que les iba a gustar mucho, que tal Y por la tarde Dayana salió fatal, luego Ariana tuvieron fiebre y todo Y Roberto al al nene también está malito Yo no sé cómo se le ha pegado, si no beben en la misma botella ni nada Pero bueno, estas cosas de la garganta, pues se pegan Y se han quedado en casa con Belén Yo voy a hacer los recaos rapidito Y voy para casa a grabar A cuidar los nenes y todo lo que venga Mujer on power activado Y nada, a ver cómo se da el día Y empezamos Ahora os veo, si grabo algo en el kiosco de Rosa Si no, ya en casa os enseño Porque hoy se supone que llegaba la Cosmopolitan Es tempranito y me voy a acercar a ver Ahora os cuento Hola, hola, ya estoy por casa Me acabo de poner un poquito de la bebé cream de 50 de Delial Para no hacer el vídeo tan largo Más que nada porque tengo, ya sabéis, los nenes fuera Y ahora preparando el almuerzo de mi hija Que he llegado y estaba desesperada Mamá, quiero un bocadillo con aceite y no sé qué Y jamón de llor Y me he pegado un corte en el dedo pequeño Yo no sé cómo me las he apañado, de verdad En fin, que me he cortado Vale Estrellas, estrellas ¿Qué os ha parecido el lote de Mercadona? Tengo dos novedades de hoy de Mercadona Y dos revistitas nuevas para enseñaros De la Cosmos que me he cogido Ahora las enseñaré Y por fin ha llegado hoy La máscara que me faltaba La ala de mariposa La veis que ayer os enseñé las otras tres Lo que es el panoramic Que ayer en el vídeo lo tenéis El serum Os hablé un poquito Y de la maxi color Porque a mí es que este cepillo de la maxi color azul No me gusta nada Pero bueno Vamos a darle una oportunidad a esta Me voy a juntar ya con dos máscaras nuevas Porque la azul no la cuento Porque yo esa la uso más esporádicamente Esta de alas de mariposa El precio es 4 euros creo Y nada, tiene que ser buena A ver qué tal Me ha gustado el cepillo Me parece que me va a gustar No sé, ahora os diré Máscara voluminizadora Efecto alas de mariposa No me voy a poner mucha cosa en los ojos Aparte de por la alergia Ya os digo que Tampoco me quiero enredar mucho Porque ya haciendo los recaos me he enredado Entonces Vamos a ver cómo se da La grabación Voy a ponerme A ver qué tengo por aquí Un poquito de polvito Para sellar No me quiero maquillar mucho Pero como se espera un día largo Parece Igual tengo hasta que Que grabar luego más y todo Entonces vamos a ver Voy a rellenar un poquito las cejas Que sabéis que esto siempre yo lo hago Solo en la parte de delante Muy en plan natural Es que aquí De cuando era jovencita Que me hacía las cejas más estrechitas Y más finitas Pues siempre nos ha pasado Hace mi época yo creo Que antes se llevaban más las cejas más finitas Tampoco voy a decir Que ahora se lleven así Yo no sé la pedroche El otro día vi una foto Y dijo Que cejas más gruesas Que está guapa con todo Porque la chica es preciosa Pero he de decir Que las cejas tan gordas A mí no A mí personalmente no me gustan A ella le queda muy bien todo Porque es guapísima Pero esa ceja tan gruesa Y de verdad Que pelos llevo Más mal Estrellas Estrellas ¿Dónde tengo el cepillo? Por aquí atrás Ah Ponerme en comentarios ¿Alguien se ha cogido la mascarilla de limón? ¿La ha probado? ¿Qué tal le ha ido? Que sabéis que ayer a mí Me hizo mucha reacción en la cara Tiene algo Que a Estrella no le va bien Algún componente No sé qué es Pero No me va bien Por cierto Y en la revista que os voy a enseñar Ahora luego Viene una mascarilla Que de esas mascarillas Creo que por aquí Tengo alguna más De otra vez que andan las revistas Ahora lo veremos Ahora vamos a probar enseguida Las máscaras de pestañas Me voy a dejar la melena Así al viento Que la tengo desenredadita Y bien Me voy a poner un Colorete naranjita Paso de iluminador De bronceadorito Me voy a poner el de bolloa Que me gusta mucho Queda buena cara Un colorcito Un poquito a la cara Es sutil Es naranjita Dorado Pero es sutil Me dijisteis que la habíais Buscado alguna Y que ya está descatalogado No lo sé Ni lo tenía Ni yo lo cogí Ahora hace poquito El 72 Tomete 72 Tomete Vale ya está Estrella No te enredes con más tonterías No llevas mucha cosa en el rostro Pero bueno Me vale Me vale Para enseñaros las máscaras Y eso Digo las máscaras Porque la revista viene otra Entonces vamos a enseñaros la primera Voy a hacerme un ojo con cada una Voy a parecer la tonta al pueblo Con un ojo de cada Pero bueno Un ojo de cada En plan Una máscara de cada Me voy a poner el Captive de Mac Como labial Un poquito Pues eso que os digo Que han caído los tres Roberto Y las dos nenas Con la garganta Y entonces He pensado tenerlos aquí hoy Y si puedo A lo mejor mañana También viernes Para ver si se recuperan Me del todo hasta el lunes Porque si vuelven a ir Sin estar del todo bien Que les haya hecho efecto Los jarabes Les di de desayunar Les di todos los jarabes Y ahora ya ha llegado Mamá Quieren bocadillo Quiero esto Quiero lo otro Me ha llamado Abel en Estrella Y dice que están pidiendo Ana Están pidiendo cosas Digo pues nada Ahora se les dará No pasa nada Bueno vamos con las máscaras De pestañas O no sé si enseñaros Primero las revistas Pues eso que voy a enseñaros Me parece primero Las revistas La pequeñita Se supone que llegaba Con una paleta de sombras De la marca Essence Me parece las dos cosas Dos con cincuenta He tenido un poco de mala suerte Y aquí ha llegado La máscara de pestañas Pero ya que estoy Pues la probamos ¿Veis? Venía o bien Con esta paletita De aquí ¿Veis? O bien con la máscara Y aquí me ha llegado La máscara de pestañas Todo por dos con cincuenta ¿Qué le vamos a hacer? A Estrella le ha llegado La máscara Ahora la probamos No sé qué máscara es Y ahora os enseño También las novedades De Mercadona La chica está tan guapa En la portada A ver por aquí Si viene alguna muestra Pero lo dudo Lo dudo Lo dudo La verdad que parece Que esta mañana Están un poquito mejor Y más animados A ver si ya Mejoran un poquito Mis hijos No veo nada así Importante Si viera algo así Importante Que anuncian algún regalo Para el próximo mes O lo que sea Os cuenta Estrella Pero vamos Que esta tardará aún en salir Que creo que esta sale Cada dos meses Y no estoy mal La máscara de Essence Es esta de aquí Se llama Sensitive Wow Volumen máscara Para ojos sensibles Pues a mí con la alergia Me va a venir muy bien Es así remover Fácil de remover Solo con agua Entonces esta Calculo que no será De larga duración El cepillo Es muy normalito No le auguro Una cosa muy Excedida En las pestañas En cuanto a volumen Y en cuanto a nada La probamos Y os cuento La cosmopolita grande Que viene con una mascarilla De bifase Anti H Antiedad Hidratante Regeneradora Y reconstructiva Glicerina Ácido y al 4% Ácido y alurónico Uled O aceite de olagra Y ácido Ani Arginina Vale La vamos a ver La mascarilla Ya la probaré En su momento Y os contará Estrella Y es que me he cogido esta Porque me han dicho Que este libro Que es un bestseller O no sé qué Me ha dicho un amigo Veis Lo pone aquí Bestseller De esta No tengo mucho tiempo De leer Pero me haría ilusión Algún día Poderlo leer Por la autora Los zapatos de Valeria Nos dice Que es Elizabeth Bernabé Este librito De aquí Viene con la Cosmo Grande Y se dice Que es un bestseller Vale Y una mascarilla Facial de Bifase De Tissou Ahí la veis Y ya por la Cosmopolitan Estas son las revistas Así más importantes Que han llegado Hoy jueves Ayer llegaron las semanales Estas que ya sabéis Que no me detengo mucho Adentro viene Una muestrecita Del doble serum Por si os interesa Hoy O os interesase Y una muestrecita De un perfume De Versace Aunque yo ahora Cuando acabe de arreglar Me voy a poner el mío Que por cierto Os voy a dejar el enlace A ver si hay alguna muestra Majo Fuente Estrella En la Cosmopolitan grande Porque en la pequeña No se han estirado No pone nada Además muestrecitas Vale El perfumito Y el doble serum Por si os interesa Lo podéis adquirir En Amazon O en la página Del perfume Donde más os convenga Aunque yo creo Que sale un poquito Mejor de precio En la página Infinity Mi perfume Que huele Súper seductor Y súper rico Y a mi me encanta De más dura Y mirad por donde va Me vuelvo loca Me lo he hecho muchísimo Soy una agonía Sansia viva De mi propio perfume Bueno Vamos a probar La máscara nueva De Mercadona Y por cierto Se esperaban a partir de mañana Pero hoy ya las tenían Y las he pillado Para probarlas en el canal Ahora las veremos Las galletitas De cacahuete Amendoin De chocolate Y cacahuete Mirad Nuevas No van muchas El precio no me acuerdo Matarme si queréis Igual el ticket Hasta lo he tirado Entonces Voy a ver si encuentro El precio Os lo digo Viene súper cargada De grasa Esto es porque La ansia viva De probar que era nuevo Pero vamos Que no me mata a mi Seguir comprando esto Porque lleva aceite De De todo tipo Lleva de todo Un capricho loco No las comeremos Para probar Pero que no creo Que siga comprándolas Bueno Alas de mariposa Posa nueva Mercadonística No porque No sean malas Sino por el tema Que no sean musanas Lleva un cepillo así Como en espiral No la recuerdo yo La que hubo de otra vez Alas de mariposa Así No lo sé Bueno vamos a ver Vamos a hacer un poquito De zoom Para ver mejor La pestaña No me he querido Poner nada Ni sombras Ni nada Porque así Vemos un poquito Que tal el efecto Si esta me ha gustado Esta me ha gustado Me he manchado un poquito Ahí arriba Pero me da igual Se lo perdono Esta si Esta me pasa Como con la tojana Tiene un cepillo Muy interesante De los que a mi me gustan Y le da la pestaña Pues un efecto Muy bonito Mirad Esta si Esta máscara Es de 10 Esta si que me gusta Entonces va a esperar mucho La sensacional De momento Incluso me estoy barajando Tirarla La sensacional Que la tengo seca Porque con la tojana Para cuando quiero Que es una máscara Que me dura mucho Lo que pasa es que Luego cuesta más de quitar Y ahora con esta Pues ya tengo dos máscaras En el cajón Que me gustan Entonces Para que quieres tener Ahí la sensacional Seca Estrella Pues para Me ha gustado muchísimo Esto es una capa ¿Veis? A ver Como me pongo Que la veáis He estado allí Le he dicho a la chica Quiero la máscara nueva Que yo creo que hoy Ya os ha llegado Y me la han sacado Y gracias Porque tenía mucha ansia Viva de probarla Voy a peinarme esto Un poquito más natural Que me quede la ceja Por favor Así Vale Esta me ha gustado Voy a probar ahora luego Con una segunda capa Que bonitas las cejas Las pestañas De verdad que las cejas Muy bonitas Muy bonitas Y ya si te haces un delineado Una sombra Pues vamos de 10 Pero yo Hoy es así Y ahora con la Wow Sensitive Por si os queréis Pillar la woman Ay la woman Madame Figaro 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 No sale hoy Pero lo quería cantar ¿Queréis pillar La Cosmopolitan Mini? A ver si os pilláis La DS Vamos a probarla También A ver si merece la pena Pero vamos Es una máscara Basiquita Que dice que es una máscara Para ojos sensibles Suelta muchísima cantidad De producto Y es que dicen Que no es bueno Oscurrir el bubillón De las máscaras Ni meter y sacar ¡Ah! Que grumacos Estrellos A ver cuando sé Que me las ha dejado Apelmazadas Cerradas Horrorosas Me ha dejado Las pestañas horrorosas Esta ya le daré otra oportunidad Pero en principio no Me voy a repasar ahora Cuando dé la segunda capa Este ojo Con la de Mercadona Madre mía Como me ha dejado Las pestañas Se ve como que saca Mucho producto La Mercadonística Pero luego una vez En el ojo A ver si voy a aparecer aquí Me voy a poner Dos kilos de máscara No deja pegotes Mirad No las deja mal Las deja muy bien Voy a ver si puedo Hacer algo aquí ¡Oh! De verdad Como me ha dejado el ojo La verdad La de Essence Bueno No me ha quedado Como este ojo De bien Me las han tumecido Todas ¡Oh! De verdad Esa máscara De ojos sensibles Verde Wow Sensitive Se llama Huir de ella ¿Qué queréis que os diga? ¿Veis? Estrella lo prueba Y os dice ¿Qué tal? Muy mal Mirad las pestañas ¿Veis? Y esta porque Me la he retocado Con la de Mercadona Pero la de Mercadona Con dos pasadas Súper pestañas Muy bonitas La verdad que sí Bueno Ahora voy a probar Las galletitas Y os cuento que tal Y así ya Por lo menos Os enseño Las revistitas de hoy Las novedades Y vamos viendo Pues eso Os enseño Las revistitas de hoy Las novedades La máscara de Mercadona La verdad que sí La de mariposa La de Essence No 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 Esto tiene una pintaza Pero tiene que engordar Lo suyo Y lo de parte del otro Pero bueno Ay no Mira a ver Que mascarillas tenía yo Ya de bifase Que no he usado Cacahuete shock Ya con el nombre Te lo dice todo Que bomba Mirar Mirar lo que es El tema Mirar esto Con mi dedo liado Que lo llevo Que me ha sangrado Y todo Mirar esta es la pintica Vamos a ver Tiene una capa Como veis Dentro De mantequilla De cacahuete Y encima cacahuete No tengo mucha hambre ahora Está muy rica Me sabe también Un poco a caramelo Están buenísimas Pero que sepáis Que si la compráis Engorda Por cierto Ayer encontré De las revistas Encontré mi guante Del año pasado Por cierto Sin usar Que me compré Que es el mismo De este año De Mercadona Autobronceador Y tengo de las revistas No es el de Mercadona Uno de Comodines Usáis estos Autobronceadores corporales Que tal quedan Quedan naturales No quedan naranjas Este es de Comodines Lo dieron las revistas Autobronceador Natural No sé si lo probaré Ahí os lo dejo Pero como estoy a full Con el aceitito este De brillantitos y todo Pues lo mismo me animo Porque lo tengo muerto A la risa No lo he abierto aún No se me va a caducar Porque una vez Si no lo abres No se caduca Pero Por darle un poco de caña Si os requiero Os mando un besote Muy fuerte Muy fuerte Vais a ser Pecadores de la pradera Con revistas Máscara de pestañas nuevas De Mercadona Una de las Todas las que han salido Vais a ser Pecadores de la pradera Con La máscara Con las galletas nuevas Es que me suena Que yo tenía Veis Tengo dos Si ya la tengo Si es que es el ansia viva Muy mala Mirad 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 Si es la misma Veis Tenía ya la misma Y sin usar Mirad Mirad Pasad que una se ve más clarita Y más oscura Pero es la mismita Más carilla No No Estás tratando Pensando Cercerines Loebera No Esta lleva Loebera Elixir Catupio Me parece que la han mejorado un poco No sé Es la misma Pero Cambia un poquito Los ingredientes Entonces no es la misma Venga Estrella Y la que tenía Ya iluminateo Que lo sepáis Que esta no venía Que venía la rosita Si os requiero Os mando un besote Muy fuerte Esas las tengo De otra vez Que las daría en la revista Un besote Eso requiere Chao 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 Chao